Estamos aquí, nos acompaña Ana María, que es la Secretaria de Organización de la Comunidad Valenciana de Templo de Reso y de Mongracia y César González, que es el Secretario de Organización a nivel de Comarca, de nuestro Comité Comarcal. Entonces, el tema que hoy que venimos hoy es, concretamente, es hacer públicas las conclusiones que tras el estudio del plan de saneamiento que se presentó en el ayuntamiento en el mes de julio, junio mejor dicho, y que después de leerlo y estudiarlo y hacer comparaciones, pues la verdad es que las consecuencias que el plan va a aportar para el ayuntamiento, para el ayuntamiento, no para los ciudadanos de Coventa, pues son unas consecuencias muy importantes, mucho más importantes de las que se han hecho públicas y consideramos que toda la ciudadanía puede reconocer ciertas cosas que implica dicho plan. En primer lugar, va a hablar un poquito de Ana María Tortosa, que en fin, va a hacer una exposición más general, y después César nos comentará de dónde vienen ciertos problemas que están ocasionando, digamos, las dificultades que hoy estamos padeciendo en 90, y después hablaré de un poco. Bueno, pues, mirando el plan, este plan de saneamiento, pues... Bueno, este plan de saneamiento viene, se presenta, es una medida que es una medida necesaria para ampararse en el gran decreto de medidas terrestres sujetas para solicitar a la sanidad de coca de saneamiento de deudas pendientes de pago con inversiones autores. Entonces, de este plan, pues lo que vemos es que la deuda acumulada asciende más o menos a unos 15 millones de euros. Bueno, es... realmente es alarmante que un ayuntamiento con la población de novena haya llegado a esta situación, de 15 millones de euros, pues, es bastante. Entonces, esto va a suponer una presión fiscal importante para todos los ciudadanos de la ordena, por el pago de la deuda acumulada y también por el gasto corriente que se va a generar en los otros seis años, en que es el... lo que es el... El periodo en el que se prevé resultar este plan de saneamiento, para que haga un equilibrio económico financiero. En concreto, después de un primer año de cabencia en el pago de intereses, tenemos que más o menos los impuestos en tasas de impuestos indirectos aumentarán un 40% en la presión fiscal y un mínimo del 25% en los directos. Bueno, a la vista de este plan, nuestra reflexión es que no hay responsabilidades en lo que es la gestión del ayuntamiento. Es decir, hemos llegado a esta situación, podríamos haber llegado a más y posiblemente este plan tampoco sirva de nada porque no se va a cumplir y el problema es que no hay responsabilidades para los que gestionan los asuntos económicos de los ayuntamientos. Esta es una grave carencia en todo el sistema democrático español, porque los funcionarios no tienen responsabilidades. Además, en este plan de saneamiento, pues tampoco se... se habla de los cambios estructurales necesarios para llevar una gestión económica fiscal que se previne al servicio de los ciudadanos. Es más, una de las cosas más curiosas que nos han llamado la atención es que se deriva la responsabilidad del cobro a los proveedores para las partidas mayores de 300 euros. Es decir, en qué cabeza cabe que sean los proveedores los que tengan que asegurarse el cobro. Tendrían que ser los funcionarios que encargan en nombre del ayuntamiento los servicios y puntos para el ayuntamiento, que lo representan y lo tienen, los que tengan que hacerse cargo de responsabilitarse del pago, no dar esa responsabilidad del cobro a los proveedores. Es el nivel al que hemos llegado de responsabilidad por parte de los gestores. No hay ningún tipo de responsabilidad en su gestión. Es un poco la línea de lo que está ocurriendo con la justicia. No hay responsabilidades. El que hace las cosas, el que las hace no las paga. Y en esa línea todo funciona de esta manera. Bueno, de hecho, el plan, una vez analizadas las partidas y los importes, ni siquiera convenció a los bancos. A pesar de que cuenta con el respaldo de Repetito, solo han concedido 9 millones y medio de euros. O sea, que cómo verán los bancos este plan de saneamiento, que incluso con el respaldo y sabiendo que tienen el dinero, preverán ejecutar el aval. Por tanto, lo consiguió todo el problema. En cuanto a la análisis del propio plan, vemos que los problemas institucionales, lo que decíamos, que no se abordan, y que obligarán a tomar decisiones dolorosas, ya que no van a volver los tiempos de bonanza. Y luego la crisis económica, hay que pensar que se disminuyan los ingresos, que incluso los ingresos que se plantean en el plan, puede que no se quiera obtener, y que los ciudadanos tendrán más necesidades de ayudas sociales y económicas. Y también habría que analizar lo que ha conseguido Novelda con esta deuda, es decir, qué infraestructuras o qué sistema productivo se ha mejorado, qué marco económico favorece la actividad económica, etc., con esta deuda. Si nos damos cuenta, esta deuda cae en un saco perdido para lo que son las infraestructuras productivas. Con lo que es una vela. Entonces, cabría reflexionar sobre si los ayuntamientos, ¿cuál es el papel de los ayuntamientos a la hora de gestionar el dinero que reciben de los ciudadanos? Bueno, básicamente es esta noticia, ¿sabes? Hola, buenos días. Pues en UNCOID, lo que hemos hecho esta mañana es presentar un recinto por registro, en el que se plantean una serie de medidas correctoras para intentar enderezar la situación y economía que padece el ayuntamiento. Esas medidas hacen hincapié en recortar los gastos estructurales y de personal que tiene el ayuntamiento de Novelda. Además, en ese baquete de propuestas se piden medidas tajantes, como son la dimisión del principal responsable, que es el concejal de Hacienda, doctor Cremades, y también el concejal de personal, Pago Cantó, por ser los responsables del señor Cremades, pueden decir algunas cosas que son bastante preocupantes en su gestión. Como puede ser, por ejemplo, que cada año los presupuestos municipales incluya como previsión recaudatoria cerca de 3 millones de euros por la construcción de un parque, un canon, un canon que es irreal y claro, como diría él, de esos polvos vienen estos lodos. De esos presupuestos hinchados y ficticios vienen los problemas que está padeciendo el ayuntamiento de Novelda. Entonces, se pide su dimisión y también la del concejal de personal. Pues hay que decir que el ayuntamiento de Novelda tiene unos gastos muy superiores a los de los pueblos del entorno en materia de personal, como son una media de 423 euros por vecinos. Hay que decir también que esa duda que tiene el ayuntamiento, que son 15 millones en créditos a los bancos, en realidad suma 27 millones de euros. Cada noveldense tiene que saber que hoy día le debe al ayuntamiento de Novelda cada uno, cada bebé, cada anciano, cada trabajador, mil euros por persona. Y eso se debe a la desastrosa gestión de este hiparquito. Ahora cabe preguntarse cómo puede ser que el principal partido de la oposición esté contribuyendo a tapar y a colaborar con el equipo de gobierno en esta gestión que está llevando el Nobel de la Caos. Pues la respuesta es muy sencilla. La respuesta es que el Partido Popular es corresponsable también de estas políticas y por eso no está al servicio de los ciudadanos. Así que en un PID nos vemos en la penosa circunstancia de que a pesar de no tener representación municipal, a día de hoy somos el único partido municipal sin tener representación que estamos teniendo que ser los arientes a la defensa de los intereses de los ciudadanos. Y por eso es por lo que hemos presentado esta mañana este paquete de propuestas que inciden en el recorte del gasto y la contención del gasto. El ayuntamiento de Novelda a día de hoy no es un ayuntamiento que tenga un funcionamiento democrático. Esto lo hemos padecido en primera persona UPI. Desde hace más de un año nos estamos viendo obligados a la palestra para denunciar diversas situaciones. Hace aproximadamente un año tuvimos que ser denunciar las cantadoras de subida de sueldos. En ciernes de la crisis tuvimos que ser denunciar las cantadoras de subida de sueldos que se estaba preparando el bipartito. Una y más con la complicidad silenciosa del Partido Popular. Y bueno, presentamos un paquete de medidas, pedimos la intervención en el Pleno y la respuesta del equipo de gobierno a todas las alternativas que plantea Unión, Progreso y Democracia es la callada por respuesta impedirnos la participación. Nosotros nos preguntamos cómo puede ser que este equipo de gobierno actualmente que hace dos años estaba en la oposición y se quejaba continuamente de que en el invento de Novelda no se da participación a los vecinos se ampare en superficies legales como por ejemplo en interpretaciones torticeras de reglamento de participación ciudadana para impedir que hablemos de los plenos Unión, Progreso y Democracia trató de hablar en el Pleno para anunciar las cantadoras de subida de sueldos que básicamente lo que ha conseguido es que el señor Cremades tenga una jubilación de oro y el señor Beltrán haya tenido que dar su anuencia y la razón por la que da su anuencia a todos estos disparates son 70.000 euros con la energía ese es su sueldo cuando Novelda está pasando la peor crisis de su historia este tipo de gobierno lo único que le importa es tener unos sueldos opíparos y unas condiciones de vida que en contra de que no se apaya